Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol y este día les traigo una deliciosa receta y es el rico y delicioso pan de agua con poquitos ingredientes y muy sabroso. También te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que toques la campanita y no te pierdas ninguno de mis videos. También en las redes sociales de Instagram y Facebook les estoy trayendo delicioso contenido con el mero toque salvadoreño. Vamos a comenzar. Para hacer este pan súper fácil y delicioso, voy a estar ocupando dos tazas medidoras de 237 ml o mililitros de harina de fuerza o harina fuerte. Si no encuentran, pueden utilizar todo uso. También voy a estar ocupando una cucharada de levadura seca instantánea. Si va a utilizar levadura fresca, tiene que poner el doble o también puede usar levadura de fermentación. Ponerla un ratito en agua tibia hasta que le doble el tamaño, pero yo voy a estar utilizando seca instantánea. Media cucharada de azúcar y media cucharadita de sal. Una cucharada de aceite. Del aceite que ustedes tengan, vegetal o de olivo, no importa de lo que ustedes tengan. También una taza de agua que tengo aquí. No sé si me va a llevar una taza o menos. Yo les voy a dejar ahí cuánto exactamente se llevó de agua. Vamos a comenzar con el primer paso. Y esta harina yo ya la tengo pasada por el colador, o sea que ya está tamizada. Vamos a abrir un hueco o una fuente para agregar la levadura. Voy a agregar la media cucharada de azúcar y un poquito de agua. Vamos a deshacer la levadura un poquito porque me han mandado comentarios. A mí no me creció el pan, yo no sé qué pasó. Le puse exacta la levadura. Esta levadura, si ustedes ven, es gránulos. Y los gránulos son algo durito. A mí ya me pasó cuando yo comencé a hacer pan. Los gránulos, yo veía que amasaba la harina, pero tenía unos granitos. Y esa era la levadura y por eso a mí no me crecía el pan. Pero así, miren, no hay tales. Vamos a hacer este pancito, nos va a quedar bien sabroso porque ya deshicimos aquí la levadura. A comenzar. Ya que la levadura se deshizo, yo tengo mis manos bien, bien lavaditas. Voy a comenzar a integrar la harina, ponerle agüita, que se vaya hidratando bien. Ya que la levadura se integró con el azúcar, agua y harina, ya voy a agregarle la sal. No se la voy a poner directo donde está la levadura porque la sal, a mí me enseñaron que le quita la fuerza a la levadura. Ese es otro factor por el cual a veces nuestro pancito no nos va a crecer. Entonces tenemos que tener cuidado de primero mezclar la levadura con la harina y mezclarla que ya no esté pura. Sino que ya tenga otros ingredientes y poder ponerle la sal. Así que voy a estar aquí poniéndole más agua porque le hace falta. A mí me gusta ir calculando el agua porque no quiero que se me vaya a pasar y me vaya a quedar una masa bien aguadita. Me gusta que me quede exacta porque si se me pasa de agua tendría que ponerle más harina, entonces me voy a salir de las cantidades. Voy a agregarle toda la taza de agua y voy a comenzar a recoger, a amasar bien esta masita hasta que esté bien suave. Ya revolví, miren bien la harina, ya están los ingredientes, ya se juntaron todos. Así que ahora le voy a agregar la cucharada de aceite y me voy a dedicar a amasar esta masa por unos 6 u 8 minutos hasta que esta masa quede bien suave. Si ustedes pueden ver ahorita se rompe fácilmente porque está bien grumosa, no tiene nada de amasado, solo está revuelta. Ahorita con el aceite yo la voy a revolver bien, la voy a amasar hasta que me quede suave. Será así que la voy a amasar como usted esté acostumbrado a amasar ese pan. Si usted quiere ponerlo en la batidora, puede ponerle el gancho a la batidora y este pan se amasa en batidora con gancho. Podemos también no hacer esa fuerza de amasarlo, podemos irlo recogiendo de esta forma, así. Y esta también es una forma fácil de amasar nuestro pan. Voy a amasar y ya ustedes verán la diferencia de esto a algo más suave. Bueno mis corazones, quiero que vean cómo está ya la gran diferencia de la masa. Miren está suave, tiene unas pequeñas burbujitas, pero es porque ya está fermentando la levadura. Vamos a ponerla a reposar, esta masa se siente ya hasta bufita, no pesa mucho. Voy a ponerlo aquí en este depósito, voy a agregar un poquitito de aceite para que no se nos pegue. Porque cuando va fermentando puede hacer que se pegue en el depósito. También puede agregarle harina al depósito. Así que vamos a poner esta masa, que ya pronto serán unos ricos y deliciosos pan sí. Voy a ponerla aquí, voy a taparla, porque no quiero que ninguna corriente de aire vaya a entrarle a la masa. La voy a dejar reposar, que doble su tamaño. Por lo menos esta masa tiene que llegar aquí, a la orilla de aquí. Así que la vamos a tapar y a esperar. Bueno han pasado 50 minutos desde que pusimos la masa a que reposara y que doblara su tamaño. Y miren, ha crecido bien, bien bonita. Así es que la levadura está buenísima, perfecta, en buen estado. Porque si no estuviera buena la levadura, esto no hubiera crecido. Voy a agregar un poquito de harina aquí para volcar la masa. Vamos a sacar el gas, a desgasificar, o el aire, como ustedes quieran. Vamos a comenzar a formar las figuritas de nuestro pan de agua. Este pancito no va a quedar rico. ¿Para qué es el reposo de este pancito? Para que a la hora que lo horneemos y ya esté el pan listo, no tenga ese sabor o olor a pan crudo o a levadura. Voy a ir cortando pequeñas porciones. Si es para negocio, recuerde que lo va a tener que pesar. Yo más o menos voy a ir calculando, porque el mío no es para negocio. Si el pan le quedó más pequeño que este, lo que podemos hacer es cortar otro pedacito y ponerlo en medio. Cerrarlo, miren, vamos a cerrarlo. Voy a hacer las bolitas. Bueno, mis corazones, ya tengo listo. Miren, las piezas de masa, todas están del mismo tamaño. He boleado, como ya les he enseñado en otro video. Bolear es esto, con este dedo y este son los que están dando la forma de bolita. Aquí le va a quedar esto, hay que cerrarle esa orillita. Vamos a comenzar. Tengo una lata de panadería, donde ya le puse bastante manteca. Manteca vegetal de panadería. Esa es la que estoy utilizando. La pueden encontrar en cualquier tienda donde está la línea de los aceites. Ahí a la par del aceite, ustedes van a encontrar también la manteca. Así que vamos a hacer este rico pan de agua. Delicioso. Voy a estar ayudándome con el rodillo y vamos a estirar un poquito la pieza de masa. Cuando ya esté estiradita la pieza de masa, vamos a comenzar a hacer esto, miren. A doblarle, hacerle aquí un poquito de presión. Las esquinitas, luego nuevamente allí. Las esquinitas, podemos poner así harina para que no se nos peguen los dedos. Y ya luego venimos ya desenrollándolo. Le sellamos esta orillita y lo vamos a rodar. Sin hacerle tanta presión para que no se nos adelgace. Y ya nos va a quedar un pancito. Estos panes no van a ser tan grandes. Van a ser unos pancitos pequeñitos. Pero miren, ahí va ya nuestro pancito. Tenemos que pegarlo bien de aquí. Porque a la hora que se calienta en el horno, lo que hace eso es que se despega y el pan se nos pone feo. Voy a ir poniendo este pancito aquí. Le voy a dejar su espacio porque va a crecer otro poquito. Vamos a hacer otro pancito y decirles que ya las bolitas están haciendo más grandes. Porque el pancito, la levadura está en buenas condiciones. Está bien fermentada ya. Aquí está otro. Vamos a colocarlo aquí en la lata, dejando siempre el espacio. También decirles que si ustedes no quieren hacer eso, hay varias formas que a uno le enseñan a hacer el pan. Y si ya lo tiene boleado, solo lo va a rodar. Haciendo con este dedo y con este, algo como puntita aquí. Y listo. Aquí está, bien. Súper fácil. Yo voy a continuar haciendo mi pancito para que ustedes vean cómo va a quedar de delicioso. Bueno, mis amores. Ya están listos los pancitos de agua. Si ustedes quieren hacer pan redondito, pueden hacer pan redondo. También pueden hacerlo así como yo se los he hecho. Así que voy a agregar cada pancito un poquito de harina. Y los vamos a dejar reposando. Que doblen su tamaño nuevamente. Creo que será por unos 20 minutos. Porque como les digo, la levadura está bien efectiva. Así que mis corazones tapemos. Puede ser con un plástico o con este mantel. Así que yo ahí los voy a dejar por 20 minutos. Porque aquí este ambiente está bien calientito. Han pasado 20 minutos. Y vamos a ver cómo está el pan. Quiero que vean cómo ha crecido. Dobló su tamaño y lo demás. Es lo que va a hacer el horno. Vamos a llevarlo al horno. El horno ya lo estoy precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Vamos a llevar el pan al horno en este momento. En la parte de en medio del horno, la parrilla de en medio, voy a poner la lava. Lo voy a dejar aquí por unos 20 o 25 minutos. Va a depender de su horno, como sea el calor. Pero hay que estarlo controlando a los 20 minutos. Y no vamos a estar abriendo el horno para nada. Hasta que pasen de 20 minutos. Quiero que vean que ya está el pan. Un pan bien fácil, con pocos ingredientes, pero bien sabroso. El rico pan de agua. Miren qué bonito ha quedado. Si ustedes lo quieren bien tostadito, déjenlo otros 5 minutos. Pero exactamente se llevó 25 minutos. Quedó así de doradito y bien cocinado. Apartamos un pancito delicioso. Miren qué rico este pancito, con pocos ingredientes. Qué rico el pan. Muy bueno, miren, para disfrutar. Con un huevito, con miel, con una jalea. Esto está pero delicioso. Así que mis corazones, hagan ese pancito. Y miren, yo tengo que probar este pan. Voy a probar esta delicia de pancito. Delicioso. Muy rico pan. Así es que les invito a que hagan esta receta. Que la disfruten en familia. Gracias por haber estado conmigo en este video. Bye, solecitos. Gracias por ver el video.